Mi experiencia personal con el Papa Juan Pablo II realmente comenzó el año anterior, el 84, en Roma, en el Vaticano, con motivo de que yo estaba participando en el torneo del Abierto de Italia y cada año, por costumbre, se llevaba un grupo de jugadores a una audiencia directa con el Papa. En esa ocasión tuvimos oportunidad de ir con varios jugadores, éramos 6 o 8 jugadores, entre ellos estuvo Hans Gilles Meister, que era mi chileno con quien yo jugaba doble, estuvo también, ese año estuvo el francés Yannick Noa, tuvimos un breve encuentro y fue realmente diferente. Luego, cuando él estuvo acá, yo estaba lesionado y yo tenía que participar en el Masters de Nueva York, en el Madison Square Garden, y tuve una lesión y no pude asistir, me tuve que quedar y por ese motivo estuve en Guayaquil durante el paso del Papa por nuestra ciudad. Oportunidad de estar con él cuando dio la misa en la catedral. Y realmente creo que como a todos los católicos que han tenido oportunidad de verte cerca o de escuchar la palabra de él directamente, son emociones muy grandes y experiencias inolvidables. En otras ocasiones también tuve oportunidad de asistir a la misa campal que daba en Vaticano, con motivo de mi permanencia en la ciudad durante el torneo. Como anécdotas, quizás contar un poco que por parte de mi familia política, la abuela de mi esposa, doña Clara Grudno de Piana, era la encargada de atender al Papa cuando estuvo su estadía en Guayaquil. Mi suegra, Ana María Piana de Estrada, fue la encargada de la comida, de encargados de que la estadía del Papa sea lo más cómoda posible. Y realmente las emociones que se vivieron durante los días previos a la llegada, el día que estuvo acá y la salida de él, fueron momentos que marcaron la vida de todos nosotros. Habían dos cosas que me llamaron la atención. Una era la blancura de sus manos. No eran normales, no sé si normales es la palabra decir. Tenían una tersura diferente a cualquier otra. Y la otra era la paz que emitía su rostro. Ya sea cuando estaba pensativo, cabilando en algo, ya sea cuando hablaba y expresaba sus pensamientos, ya fuera cuando reía, ya fuera cuando tocaba a un niño o tocaba a una persona enferma. Siempre esa expresión de paz y de bondad excedía a cualquier cosa que uno podía ver. Realmente fueron cosas muy impactantes porque uno cuando lo ve en televisión o cuando ve las fotografías lo ve de una manera, pero cuando uno está presente hay un aura alrededor de él donde todo se sentía tranquilidad, se sentía serenidad, se sentía... no hay problema.